Isabel Rodríguez confirmó que en el río del expresidente Mauricio Funes ella recibió sobresueldos por compensación a su salario aunque manifestó que no le gustaba la forma en que era entregado Justifica, usted lo justifica, esa compensación Bueno, yo, a mí me molestaba ¿Ah? A mí me molestaba ¿El sobresueldo? Era parte del sueldo, pues Y uno lo escribe y lo firma y dice que lo recibió y todo Y está, está, este, como respaldado, pues No, pero le firmaba un recibo Sí, claro Pero no le descontaban la renta, vas a ver No se llama sobresueldo, se llama de otro modo Pero es un sobresuelto, sí Pero le descontaban renta a otro No me acuerdo Es para eso yo soy un poco desordenado Pero bueno, pero le molestaba Sí, sí, me molestaba, sí Porque hubiera sido mucho mejor que viniera en el sueldo Y en efectivo, doctora Sí, en efectivo La ex ministra de salud pensó que la entrevista era pregrabada Y pidió al aire que esas declaraciones no fueran incluidas en la entrevista Me gustaría que eso no lo pusiera en la entrevista Ah, vaya No sé cuál es la actitud que van a tomar ellos Eso se lo dio porque esa es la verdad, pues Sin embargo, el ministro de Obras Públicas Gerson Martínez y el secretario de